El Cerro Paraíso En concreto, el Cerro Paraíso es una experiencia abierta, permanente, de contacto con la vida. Un ecosistema bastante frágil que necesitaba protección, pero a la vez lo suficientemente poderoso como para haber aguantado todas estas deforestaciones, toda esta depredación. Un día me levanté y dije, ya, vamos a hacer el festival y se me vino un nombre, se va a llamar Cerros Vivos. Si no transmitimos lo que estamos haciendo, no vamos a llegar a ningún lado. Hay muchas cosas que estamos haciendo aquí que en vida no lo vamos a ver, serán nuestros hijos. Y así nuestros hijos con sus hijos. Eso es Cerros Vivos. Mi nombre es Carlos Feijó. Yo tengo siete años. Mi papá es Carlos Feijó. El Cerro Paraíso es el bosque protector de nuestra ciudad. Mi nombre es Carlos Feijó Miño. Tengo 46 años. Me dedico a la venta de persianas y cortinas y soy fotógrafo profesional. El Cerro Paraíso está ubicado en pleno centro de Guayaquil. Es una de las pocas áreas verdes que está dentro de Guayaquil. Es un sitio que tiene 200 metros de altura y aproximadamente 195 hectáreas de bosque seco tropical. Conserva su flora natural y su fauna ha desaparecido. Ya no encontramos especies como el venado que antes se veía aquí, osos perezosos, uno o dos, no hay más. Esto es debido a que en la actualidad se cortó esta cadena por la construcción de la carretera de Vía la Costa. Y ahí los animales ya no pueden transitar. Soy Mariuxi Ávila, tengo 33 años. Soy artista de teatro. Tengo mi grupo, TAMÉ. Y también ingeniera en artes multimedias. Y bueno, miembro fundador de Cerros Vivos. Cuando yo llegué era un montón de basura, o sea, en ese entonces no es como ahora. O sea, el lugar era súper abandonado. Veías que eran kilos de basura al lado tuyo, pero o sea, veías el potencial, veías el contacto. Entonces, desde ahí nació así como unas ganas de decir hay que hacer algo, pero realmente no sabía qué hacer, ¿no? Soy Juan Carlos González Guzmán, tengo 55 años. Vivo aquí junto a este cerro desde hace 50 años. Esta atenuación de la vida silvestre del bosque Cerro Paraíso tiene que ver mucho con el entorno urbano al que ya está sometido. Es un lugar de contemplación que nos permite reflexionar sobre quiénes somos y qué hacemos viviendo en este lugar. Pero también es una puerta de entrada para entender el bosque. Y además de la restauración forestal, es muy importante conservarlo porque necesitamos compenetrarnos con lo que tenemos de bosque seco aquí, para conocerlo más íntimamente. Cerros Vivos nació con la idea de Mariuxi y el esposo en una actividad socio-ecológica a la cual yo me vinculé un par de años después. Pero habíamos varias personas aquí en la ciudad de las que estábamos haciendo labor, muy por separados. Y ella fue el nexo o la persona que nos unió para estar trabajando todos juntos en los cerros Vivos. Yo este cerro lo recorrí desde que tengo unos 10 años, son 36 años que llevo recorriéndolo y aprendí a amarlo, entonces cada paso que doy aquí en la montaña es un recuerdo y es vida para mí. Tengo que regarlo, vamos, despacio, más cerca, más cerca para no aparecer el agua, más abajo, más abajo, más abajo. Carlos, ¿vamos a recoger basura? Vamos. Ya nos vamos ahorita y vamos recogiendo algo. Sí, vamos recogiendo. ¿Qué encontraste por allá? Encontré vidrio. A ver, pon aquí, está suplido. Vamos haciéndolo por parte, una cosa es hablar del día de las montañas, no sé qué es. Después podemos mencionar el tema de Guayaquil y los cerros. Podemos hacer que a término de cada intervención haya como una especie de texto, desde nuestra parte hacia el público. El jueves en la noche, tú vas a estar, aunque sea no en la aburación. Sí, claro. ¿Tú puedes entrar? Sí, sí. ¿Tú puedes entrar? Claro. Sí, ya. ¿Tú poder escribir algo? Juan. Voy a probar. Sí. ¿Cómo? Voy a probar. Comprometa ese señor. Este, me comprometo a probar. Estamos ya ahorita en vísperas de nuestro quinto festival Cerros Vivos, quinto, y hemos justamente elegido como esta simbología que también puedes ver como un árbol. Muchachos, así puntuales me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, mi hijo? ¿Listo para ir donde el pavito a pegar ese finche? Vamos. Y más, y más. Venga, venga, por acá es. Ahí avísale a la gente que lea la información y que entren al blog o que nos sigan ahí en Facebook que está publicándose toda la información. Te agradezco, pavito. Chao, gracias. Gusto de verte, Juan. Buena venta, buena venta. Chao. Gracias, a las órdenes. Que les vaya bien, ¿ah? Nos vemos, gracias. Chao. El origen de mi participación con Cerros Vivos se da cuando el año pasado, en el cuarto festival, vine a visitarlos, a conocerlos, porque sabía que existían, pero no había tenido la oportunidad, aunque quise en otros momentos aproximarme a ellos, no lo había logrado. Y luego ya vine, porque sabía que iban a estar aquí, y para presentarme y conversar con ellos. Y así sucedió. Muchas gracias por estar aquí presentes. Este día para nosotros es muy especial porque hace cinco años comenzó Cerros Vivos. No sabíamos muy bien qué iba a ser, pero simplemente fue una vibración sonora en la que concordaba con una idea de conservar este espacio y de que más personas se dieran cuenta de que en Guayaquil tenemos espacios maravillosos, maravillosos, que valen la pena, por los cuales debemos cuidarlos. Y hoy, este también es nuestro templo, que ustedes sepan que este lugar es para todos, muchas personas es la primera vez que vienen. Cuando vuelvan, denle este honor a este lugar, llévense su basura hoy día, por favor. Agradecemos a todas las personas que son parte de esta programación, porque todos los que estamos aquí lo hacemos sin cus y solo es puro chungo que estamos aquí. Llenen de la tierra, vienen con la luna, vienen de la estrella, vienen más allá. Las semillas nuevas van con los ancestros, despertando la memoria, escúchalos ya. Mujeres de luna, mujeres de luna, hombres de la estrella, niños, niñas, que este fuego despertando están. Caminito rojo, sangre de guerrero, bailaremos en la noche hasta la luz del sol. Y recuerden que mañana sigue el Festival Cerros Vivos, arte y naturaleza para los niños, para los jóvenes, para todos los que nos sintamos con este amor y con esta energía. Así que nueve y media a doce sigue Cerros Vivos, gracias por estar aquí. El día viernes tenemos un evento en la mañana dedicado a los niños, ¿no? Que es como justamente una parte súper importante en la que nos damos cuenta, en la que ese es el grupo que hay que alimentar, que hay que fomentar, que hay que realmente lograr que ellos queden con un legado. La idea es como que los niños lleguen y encuentren talleres paralelos. Entonces, por ejemplo, tenemos avistamiento de aves, vamos a tener el tema de reforestación con Natalia Roca, que es otro miembro también de Cerros Vivos, que se unió con toda su agrupación de Árboles Sin Fronteras. ¿Entonces ustedes van a ser amigos al entero? Voy a seguir. Vamos a ver el nuestro, ya lo teníamos preparado. Me llamo Natalia Roca, soy realizadora audiovisual y fotógrafa y soy parte de Árboles Sin Fronteras y de Cerros Vivos. Estos árboles son especiales porque son autóctonos, ¿sí? Son autóctonos de este gran ecosistema que se llama Bosque Seco. ¿Cómo se planta un árbol? Vemos que esto es como un macetero, ¿verdad? Un macetero grande. Entonces, esto es de plástico y se tiene que ir y es basura que no vamos a dejar tirada aquí, sino que nos la vamos a llevar, ¿verdad? Hay que meter los dedos y sacarlo desde la raíz. No tengamos hasto de la tierra, que la tierra no está sucia, ¿sí? Despacito, con cariño, tratando de que no haya muchas piedras. Toca su hoja, como parece una gama. Parte de la labor de Cerros Vivos es vincular a la infancia, vincular a los niños. Por suerte, muchos de los guardianes de los miembros de Cerros Vivos ya tienen hijos, ¿no? Entonces, ya, digamos, le están pasando este legado a la siguiente generación. Les están mostrando el bosque, los llevan a hacer senderismo, los llevan a ver aves, les transmiten esta conexión por el bosque. Entonces, ellos ya crecen amando el bosque, crecen respetando el bosque. Entonces, son personas que cuando sean adultos van a ser parte de este cuerpo de protección del cerro. Carlos Daniel ya está listo para hacer el senderismo. Bueno, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué ha hecho ahorita? Ahorita nos vamos por el fondo. Es importante que la gente tenga contacto con la naturaleza. Se me cobró la funda de basura. Yo la tengo, yo la tengo. Dile que se sienten ahí. Gracias, por suerte. Chicos, siéntense. Por favor, paren la bola al niño. Al guía. Al guía, al guía. Al guía. Cuando yo estaba de guía, a mí me gustó mucho estar en el senderismo. Esta es la cascada. Como pueden ver, está seca por lo que no haya llovido hace como mucho tiempo. Síganme por aquí. A ver, aquí no vamos a tener nada. Aquí hay una piedra floja, cuidado. Cuidado por aquí que también hay algo. Hacen la cabeza. Cuidado con eso que se pueden caer por esa parte cuando suban por acá. ¿Ves? Yo tengo cosas que decir. Tengo mucho que decir. Chicos, aquí, aquí es importante traer una funda por si acaso. Encuentra un tipo de basura, por ejemplo, una lata. Está abierta, te puedes cortar. Siempre hay que mirar para que no se corten. Es por eso que tenemos que traer una funda de basura. Aquí se van a resbalar un poco. Aquí es el final de viaje. Bajen con cuidado. Pueden venir cuando ustedes quieran. Este lugar no puede ser nadie entrada, no hay nada. Ustedes pueden venir con un adulto, con su tío, con su padre, con su hermano. Si es mayor, aquí pueden venir siempre. Chao. Tal vez a algunos, a muchos la realidad no les va a dar para que vuelvan a este espacio, tal vez en muchos años, pero que pasando por la calle y diciendo ahí hay un cerro en el que yo estuve, el que yo sembré un árbol, ahí está un árbol mío. Espero que ellos lo recuerden por siempre. Cerros vivos es naturaleza, es vida, es oportunidad. Es querer amar a la naturaleza y ese compromiso tiene que nacer de nosotros y florecer más que nada. Y lo principal, transmitirlo. Queremos unidad en mi comunidad, en mi solidaridad. Debemos respetar a la vida para vivir en paz. ¿Por qué no dejar de pensar en otros y encontrar en ti?